El paso de una onda tropical y un fenómeno de baja presión ocasionaron un sistema de lluvias que ha dejado estragos en muchos lugares de El Salvador. Hemos quedado aquí y si caminan más en cada casa, pues todo mojado, todo les ha llevado. Las lluvias que sólo han cesado por momentos en los últimos siete días, dejan ya cuatro fallecidos, poblaciones anegadas, escuelas cerradas, carreteras dañadas, zonas sin fluido eléctrico y varios puentes colapsados, particularmente en el norteño departamento de Chalatenango. Estamos viendo qué alternativas vamos a buscar para la población para que pueda tener libre tráfico. Las autoridades mantienen alerta a María a nivel nacional, pues los niveles de saturación de agua en el suelo son altos y hay casi dos millones de personas en riesgo, si bien la situación tiende a mejorar. Podemos esperar que esta situación se vaya a seguir reduciendo cada vez más y en los próximos días ya podamos terminar de normalizar la situación. Decenas de personas están evacuadas y hay numerosos albergues preparados. Para mañana todavía se prevé lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, pero con una tendencia a la disminución. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión. Gracias por ver el video.